Busco el destino, pero no lo encuentro. He pasado toda mi vida buscando, pero nunca encontré, encontré. La medida de todo, el peste, la suerte. Busco hasta la muerte, lo quiero encontrar. Es mi búsqueda en el remo. Es mi búsqueda en el remo. Es mi búsqueda en el remo. Siguiendo mi sueño creo que, bueno creo que ya lo encuentro. Y mis sueños lo he tenido en mis manos hace años, toda mi vida corrí. Nunca el remo me hizo conseguir. Nunca el remo. Me hizo conseguir. Seguir. 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 Seguir.